Con piochas y palas en mano, ordenanzas, asistentes, técnicos, motoristas y jefaturas del MARN, se fueron junto a sus hijos a plantar árboles al Área Natural Protegida San Lorenzo. Un área natural protegida que está ubicada en el municipio de San Matías, en el Departamento de la Libertad, al norte y que tiene la característica de ubicarse en una zona de importante recarga hídrica para el área metropolitana de San Salvador. Es decir, mucha del área metropolitana de San Salvador consume agua que se genera en este sitio. Estamos plantando las especies de cedro, ceiba, papaturro, cujín, caoba, hay algunas ceibas también por ahí, más que todo especies que hay acá en la zona, porque eso se trata de reforestar con plantas nativas. En actividad, se plantaron 500 árboles de distintas especies, entre frutales y forestales, y es parte de la campaña de reforestación Plantatón 2018, impulsada por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB. Debemos de cuidar los recursos que tenemos y los arbolitos nos regalan oxígeno, sombra, son de gran importancia pues para nosotros todo lo que es la naturaleza y debemos proteger nuestro medio ambiente en todo lo que podamos dentro de nuestras capacidades ayudar, ¿verdad? Yo los invito a que sembremos un árbol, a que no tiremos la basura en la calle, a que cuidemos todo nuestro medio ambiente. Es importantísimo también inculcarle a los pequeñitos, irlos cuidando, y esa labor sobre todo, esta siembra, porque ellos van viendo la importancia que tiene, que el arbolito vaya creciendo. También se sumaron voluntarios del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, Alcaldía de San Matías, Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada